¡Señor! Señor... Que bella, que a mí de esa muchacha cuando hablaba de nunca, como dice... Que bella... ¿A poco, señor? Sí, ¿cómo no? Señor, estoy muy contento de estar aquí. Señor, estoy muy contento de estar aquí, señor. Yo me acuerdo cuando estaba aquí, señor. Este, nada más molestando a usted, señor. No, 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 y sigues molestando, papá. Cómo no, señor, por todo se me quita. Todavía me sigues guasapeando y me sigues agotando por redes. Estoy nervioso, papá, estoy nervioso. Oye, lo que sí te puedo felicitar es que los otros tres son unos troncos para bailar, en serio. Señor, es que trae carisma, señor. Son unos bien troncos. El Fede, el Big Fede, creo que es el más... Big Fede es uno de los mejores amigos de mi hijo Alan. Ah, sí. Es un chavo súper buenísimo. Sí, es muy buena onda, señor. Todos son buena onda, señor. El Roger también, ¿verdad? Hola, Roger. Hola, Roger. Y Ernesto Leal. Es que Ernesto Leal es como un Adrián Marcelo, señor. Ándale, ándale. Es muy correcto, señor. Sí, sí, sí. No, 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 Adrián Marcelo. Lo voy a describir así de fácil. Lo describirá. Ernesto es como que el correcto. Sí. Fede es el que le vale todo. Sí. El Hola Roger es el guapo Fresita, señor. ¿Y tú? El niño. Nunca va a cambiar Brandon, siempre va a ser nuestro bebé Chihuahua. Señor, es que he visto fotos, señor, y todos acá bien serios, y yo haciendo mis papás. No, no, no. Fíjate nada más, vamos a ver, y quiero ver también, y los invito a que lo vean, lo más relevante de Brandon Mesa ayer en mitad de mitad. Córrela, mi querido videotape, venga de ahí. Mi nombre es Brandon Mesa, tengo 21 años, soy originario de Monterrey, Nuevo León, y estudié enfermería. Mi papá, pues, nos dejó, yo creo que a los 6, 7 años, y muy poco lo vi después de ese tiempo, y, pues, se fue con otra familia él. Busco el amor de mi vida, busco a alguien que de verdad le interese, que le importe lo que hago. Me preguntan, ¿a poco no tienes un recuerdo bonito de tus padres? Y, la verdad, ¿tengo un recuerdo bonito de mi madre sola, o, pues, de mi padre, que me acuerdo que nos llevaba a la lucha? Nada más eso, lo nunca fue de que mi padre y mi madre en un momento bonito. ¿Qué es lo más feo que te ha hecho tu mamá? Es pegarme. En su momento lloré, le decía yo a Dios, yo estaba bien chiquito, me acuerdo, yo le decía a Dios, ¿por qué me haces esto? Yo quería de verdad morirme. En ese tiempo, yo estaba jurándole a Dios que me llevara. Yo le hubiera dicho que no nos hubiera dejado, que no somos malos niños, como para que nos deje así de la nada, sin decirnos de que, oye, pues, voy a tener otra familia. Él busca a la madre de sus hijos. Sí, sí quiero, la verdad, sí quiero un hijo. Digo, ojalá y las rucas que vayan a ver ahorita estén chidas. ¡Las rucas! ¡Me encantó! Vamos a comenzar con la primera chica que viene por el amor de Brandon Mesa. Ella es Karen Saray Torres Ortiz, mejor conocida como Karen o Dani. Es atrevida, coqueta y con mucha actitud. Me llamo Karen Saray Torres Ortiz, tengo 21 años, trabajo en un antro como capitana. Bueno, primero que nada vengo por Brandon Mesa. ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Quién sé? ¿Quién sé? ¿Quién sé? Traigo otro también de acá, pero pues no, no se va a ver ahorita. ¿Puede ser? ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Tatuaje! 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 ¿Pero qué voy a agarrar? ¿Qué voy a agarrar? ¡Es un tatuaje! ¡Es un tatuaje! ¡Ah! ¡Pero los tatuajes no se sienten! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tatuajón! ¡Ah! 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 Es que ¿por qué me ponen a tocar un tatuaje si no se siente? Mira, aquí está. Quiero tocar otra vez. Mira, con los dedos. A ver, ¿naciste en septiembre? Sí. Por ahí va. A ver, espérate. ¡No! ¿Algo más de tocar no puedo, no? No. Ella es Stephanie Rebeca Medina Martínez, mejor conocida como Beca. Bueno, yo vengo por Brandon porque me gusta como es. Y siento que nos vamos a complementar muy bien. Un momento. Yo creo que se ven más juveniles en el casting y como que se arreglan de más. No sé, Flor sabe. Naturalitas se ven más bonitas. Ahorita creo que traen un maquillaje muy cargado. ¿Ven la diferencia? Se ve súper juvenil. ¿Cómo te sientes ahorita, Beca? ¿Te sientes guapa ahora con este maquillaje? Pues sí, pero grande. Pero grande, ¿verdad? Grande. Grande. Brandon tendrá que tocarle el tobillo. ¿Lo tiene cenizo? Sí, sí, está cenizo. ¿Lo tiene como Pedro Picapiedra? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿lo tiene suavecito, sí? ¿Lo tiene bonito? Yo creo que sí. ¿Cómo no? Sí, ¿está rica o no está? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Se la quiere comer! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi nombre es Cintia Deyanira García Cruz. Tengo 25 años. Este, trabajo en un despacho. Soy contadora. Pues vengo a conquistar a Brandon Mesa. Mi primer novio duré siete años con él. ¿Es el papá de tu hijo? Sí, bingo. Tiene tres. Tres años. Y tres años que no veo al papá. El más feliz de mi vida fue cuando tuve a mi bebé. Es alocada, ¿eh? Es alocada y sientes, sientes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué quieres hacer sentir a Brandon? Lo que no le han hecho sentir. ¿Qué no te han hecho sentir, Brandon? ¿Mande? ¿Qué no te han hecho sentir? No, ya. Este, algo muy, este... ¿No? No, no, no. Todavía no me han hecho sentir. Entonces, quiero ver qué... ¿Qué es lo que trae en el Morral, amor? Ok. ¿Qué es lo que trae? Pues un hijo. Ah, también. De esos me gustan. Yo no estoy acostumbrado. Ya he tenido una, de hecho. Y sí, me la paso bien. Me dice papá, entonces está chido. Ay. ¿No sería entonces el primero? No, no. No, no. Ya, ya he pedido combo con papas y refresco, entonces... No pasa nada. No pasa nada, no. Sí, tío. En la boca, 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 en la boca. ¡Cablar cabello! ¡Ah! Cálmame, cálmame. Bueno, sí, deja. Tiene buenas extensiones, eh. La verdad, sí. Se aguantan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tres, cuatro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues ya como que ya son las doce y media, ¿no? ¡Ay! ¡Ya me está gustando esto! Y ella tiene algo que me... Cintia tiene algo que me gusta y yo creo que... ¿Te gusta que le pegue? Ese sí. Ese lleva un gran punto. ¿Eh? Entonces yo creo que sí. Con ella también salgo a la cita, señorita. ¡Sala con Cintia! ¡Una cita! ¡Ah, no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Pero chinote! Oye, sí están... Sí, sí están chidas. Sí, sí me gustó. Sí me gustó. Sí me gustó. ¿Sí? ¿Te gustaron? Sí. Yo creo que va a ser individualmente, sí. Sí, sí. ¿Va a ser una por una? Exactamente. ¡Órale! Oye, pues... Bien, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, buenas, señor, eh! Y esas son las primeras tres, señor. Dejen que acabe todos los programas. No me digas eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y aquí entre nos... ¿Quién te gustó? Fíjese, señor, que las tres sí siento que tienen algo. Sí. Pero me llamó más la atención... Te inclinas más. Exactamente por esta... Karen y por... Cintia. Cintia. Karen y Cintia. Exacto. Es que la otra como que no hablo tanto, entonces como que siento... Es que son las mejores, papá. Ah, las series. Acuérdate que las seriesitas y las calladitas... ¡Oh, oh, oh! Ah, por eso le gustó a mi mamá, ¿verdad, señora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu mamá serie callada! ¡No estás loco! ¿Qué te pasa? ¡Qué bárbaro! ¡Habla hasta por los codos! ¿Se parece a Rosa María? ¡Habla hasta por los codos, caray! ¡Gracias!